Si la distancia fuera el motivo Tu cuerpo es tu perfume que invade el aire de sentimientos Y así me duermo con tus recuerdos llenos de bichia Y me despierto con la distancia de tus caricias Quiero tenerte aquí ahora, sin la distancia que me devora Y en un beso muy dulce de azúcar y miel Meterme en tu piel, meterme en tu piel Vuelve junto a mí, te lo pido, pues me desespero Porque la distancia, mamita, es el motivo de mi desespero Quiero tenerte aquí ahora, sin la distancia que me devora Y en un beso muy dulce de azúcar y miel Meterme en tu piel Óyeme Escucha mis plegarias Eres dueña de tu cuerpo Quiero tenerte aquí ahora, sin la distancia que me devora Y en un beso muy dulce de azúcar y miel Meterme en tu piel, meterme en tu piel Quiero tenerte aquí ahora, sin la distancia que me devora Y en un beso muy dulce de azúcar y miel Meterme en tu piel, meterme en tu piel Quiero tenerte aquí ahora, sin la distancia que me devora Y en un beso muy dulce de azúcar y miel Meterme en tu piel I love it